Hola, soy Edgar Busto, estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad de Tecnología de Chile, en ACAP Valdillo. Voy en primer año y mi propuesta consiste en especificar un día jueves para los estudiantes universitarios y trabajadores jóvenes de Valdillo, en Patio Bar, donde propondremos happy hour y promociones, además de tragos nacionales al costo, presentando solo su credencial de estudiante. Tenemos que destacar que Patio es un bar baldillano exclusivo, de alta calidad, de atención, con infraestructura de nivel y donde cada rincón está pensado para tu comodidad. En él encontrarás sabores culinarios de excelencia, tales como tablas y bocados. Además encontrarás los mejores tragos preparados. Para el día jueves, en la especialidad de la casa, será el mojito cubano. Te invitamos a Patio Bar, un sentito para el fin de semana. Ven a Patio.